Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo crear un NFT a partir de una de nuestras ilustraciones para después ponerlo a la venta en forma de subasta, con un precio fijo o como queramos. Ya veréis que va a haber un mogollón de posibilidades y vamos a ver todo este proceso paso a paso y vais a ver que nos va a llevar aproximadamente unos 10 minutillos, ¿vale? Es muy fácil. Así que nada, antes de empezar, para los que todavía no lo saben, ¿qué es un NFT? Pues en resumidas cuentas, al hacer que nuestra ilustración pase a ser un NFT, le damos un registro y es como que la registramos como que es la obra original. Antes tú hacías una ilustración y no se sabía si era la original, una copia o una de las 17.000 millones de copias que podías haber hecho, pero ahora al registrarlo como NFT, queda registrado que esa es la obra original, queda registrado en caso de que se venda o se compre, que bueno, viene a ser lo mismo, compra-venta, pues quedan registradas esas transacciones y en todo momento queda registrado y certificado 100% que esa es la obra original del autor. Esto ha supuesto una revolución, de tal manera que, por ejemplo, hace unos meses se vendió una obra digital del artista Bipel por 69 millones de dólares. Pues sí, esto hasta ahora era impensable, pero bueno, pues es una de esas nuevas revoluciones en el mundo que conocemos y ha llegado yo creo para quedarse. Se puede registrar como NFT tanto una pintura, una ilustración digital, una canción, un vídeo, cualquier cosa en formato digital se puede registrar. Incluso hay gente que está registrando sus obras tradicionales, les hace una foto, la edita y la transforma en obra digital, digamos, y también están vendiendo esas obras tradicionales pasadas al mundo digital. Se está pagando una pasta, o sea, es impresionante. Así que nada, en este vídeo vamos a ver cómo transformar una de nuestras obras en NFT para luego poder venderla y existen en realidad muchas formas de hacer un NFT, todas ellas válidas, pero en este vídeo vamos a ver una de las más sencillas y yo creo que es la más común de todas. Así que, sin más dilatación, vamos a empezar. Lo primero que vamos a necesitar es nuestra obra, ¿vale? La obra que queremos hacer NFT. En mi caso va a ser esta, que se llama Pollo Enfadado. Es una ilustración que hice hace casi un año en Córdoba y que he decidido que va a ser esta la primera que voy a hacer ahí a modo prueba y me mola mucho. Y vamos a necesitar el navegador Google Chrome, ¿vale? Hay mucha gente que lo utiliza, mucha gente que no. Bueno, en este caso la vamos a utilizar por una sencilla razón y es que vamos a necesitar una extensión de Google Chrome. Esta extensión se llama Metamask, simplemente buscándola en Google os aparecerá y le dais a aquí mismo, metamask.io y ahí podéis descargarla y añadirla a vuestras extensiones de Chrome que os aparecerá aquí arriba, ¿vale? Yo ya la tengo aquí. Esta extensión de Chrome lo que consiste es en que nos va a ayudar a conectar con la blockchain, ¿vale? Es como una billetera de criptomonedas. Ahí podemos almacenar nuestros bitcoins, ethereum y todas las criptomonedas que admita esta billetera, ¿vale? Es súper completa. Y de hecho, a partir de esa billetera nos vamos a conectar a la plataforma donde vamos a hacer nuestro NFT. En resumidas cuentas, paso por paso, tenéis que darle a descargar vuestra billetera de Metamask, ¿vale? Y la configuráis en un momento, os crearéis una contraseña y demás y una vez la tengáis hecha ya os aparecerá aquí arriba. Si le seleccionáis, se os abre y pues ahí tenéis vuestros... os aparecerán vuestras criptomonedas y demás. Yo en este caso voy a meter mi contraseña para entrar y ahí está, mi billetera conectada, ¿vale? Una vez tenemos nuestra billetera en Metamask, vamos a ir a OpenSea. OpenSea.io, que es una plataforma donde están alojados, donde hay compra y venta de NFTs, de obras de diferentes artistas que han hecho su NFT y lo han puesto ahí a la venta, ¿vale? Aquí, si navegas, le das a Marketplace, por ejemplo, puedes ir investigando y viendo las diferentes categorías y diferentes piezas que están a la venta, ¿vale? Que están registradas dentro de OpenSea y que están a la venta o algunas simplemente están ahí presentes pero no están a la venta porque la persona que la posee no quiere venderla, ¿vale? Tenéis de todo, desde arte, música, dominios, dominios que son NFT, mundos virtuales, trading cards, etc. mogollón de cosas, ¿vale? En este caso, para crear nuestro NFT, que es lo que nos interesa, vamos a registrarnos dándole, por ejemplo, aquí o a la cartería de aquí y nos va a pedir, aquí está, que nos sincronicemos con nuestra cartera de Metamask. Simplemente le damos a Sync In y si tenemos la extensión, pues nos registrará y se creará nuestra cuenta dentro de esta plataforma de NFTs. Aquí puedes modificar desde tu nombre, tu foto de perfil, el banner este, yo esto lo he modificado rápidamente para quitarnos de historias y ahora sí, una vez estás dentro de la plataforma, ya puedes crear tu NFT. ¿Cómo se hace esto? Pues vamos a irnos aquí y vamos a darle a, ching, 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 My Collections. Como yo ahora mismo no tengo ninguna colección, ¿vale? Los NFTs en esta plataforma van por colecciones, ¿vale? Tú creas una colección que puede ser desde un NFT hasta varios y dentro de esa colección pues ya creas el NFT que quieras, ¿vale? Así que yo tengo que crear una colección inicial. En este caso nos va a pedir que metamos un logo. Yo el logo que he hecho es, a ver, chan, 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 este mismo que es un trozo de mi obra, de mi ilustración, es el maíz de estos pollos enfadados. El nombre se va a llamar My First Drop y la descripción es YouTube Tutorial Test. Vale, mismamente. Y le damos a crear. Esto no tengáis miedo porque una vez creada luego la podéis eliminar, ¿vale? Así que no habría problema. Aquí está, My First Drop Has Been Created, se ha creado la colección y vamos a añadir el ítem, ¿vale? Ahora es cuando vamos a crear el NFT de verdad. Vale, antes de seguir, voy a meter aquí este pequeño corte que he hecho en mitad de la edición, ¿vale? Porque acabo de descubrir una cosa muy importante y que es una de las claves de los NFTs que es el tema de que una vez lo has vendido no te olvidas ya de él, sino que puedes poner que te lleves un porcentaje cada vez que ese NFT se venda otra vez. Que esa persona que lo ha comprado se lo vende a otra persona pues tú te puedes llevar un porcentaje. Y eso, muy atentos, porque se hace por aquí. Cuando hemos creado nuestra colección simplemente nos ha dejado modificar el nombre y alguna cosa más pero si venís aquí, ¿vale? donde pone Edit os permite editar la colección y nos va a permitir modificar tanto el logo, el nombre y un montón de cositas, ¿vale? Como veis, aquí hay imágenes que puede usar la propia plataforma para promocionar vuestra colección, banner, ta, ta, ta el nombre, la URL, todas estas cosas, ¿vale? Pero hay una parte aquí que es esta Royalties, ¿vale? Y aquí es donde podemos poner qué porcentaje queremos llevarnos cada vez que se revenda nuestra obra. Aquí os lo explico un poquito, ¿vale? Pero básicamente es eso qué porcentaje nos vamos a llevar de la venta. Y tú esto puedes modificarlo Puedes poner desde un 0, que es lo que pone por defecto un 5, un 10% o puedes poner, no sé si hasta un 50 quizá No, el máximo es... Vale, no se puede más de 10 Y esto, lógicamente, pues no se puede más de 10 porque en caso de que alguien la compre por hacer compra-venta de arte pues evidentemente si te vas a quedar tú más de un 10%, si se va a quedar el autor original más de un 10% pues probablemente no le compense comprar una obra para luego venderla porque subirle un 10% de precio ya es un buen beneficio Pero claro, si ese 10% se lo va a quedar el autor original pues igual no le compensa demasiado Con lo cual aquí te ponen un límite porque claro, habrá algún listo que diga no, pues si lo venden me llevo el 100% Pues no Así que nada, esto está aquí Parte muy importante Ahora sí, vamos a crear nuestro primer ítem en nuestro NFT Vamos a darle a Add New Item Ahí necesitamos verificar con MetaMask Aquí, simplemente es firmar, ¿vale? Es para certificar que estamos realizando este registro de NFT pero no nos va a pedir saldo ahora mismo no nos va a pedir dinero para esto Ahora sí, Create New Item y vamos a darle aquí y vamos a añadir la ilustración que queremos En mi caso es la de Pollo Enfadado .jpg, es un jpg en este caso a máxima resolución, ¿vale? Es con la resolución máxima que tiene la ilustración según la hice Intro y ahí está nuestro Pollo Enfadado El nombre se va a llamar Pollo Enfadado Enfadado Quizá podría estar bien ponerlo en inglés el nombre, ¿vale? Yo en este caso, como es de prueba no voy a complicarme External link Aquí puedes poner un link a tu página web o una página donde se explique un poco sobre la obra para que aquellos que estén interesados en esta obra por lo que sea puedan investigar un poco más sobre ti Yo aquí a lo mejor podría poner mi Instagram Instagram Vale, la descripción de esta en mi caso va a ser Palomas peleando a muerte por maíz Córdoba, Spain 2020 Vale, aquí tenemos estas opciones de Properties, Levels, Stats donde podríamos añadir información en caso de qué tipo de NFT es si es un personaje si es un no sé qué y añadir nombre aquí pone mail bueno, puedes añadir información de distintos tipos, ¿vale? En este caso para una ilustración no nos interesa Aquí Unlockable Content esto nos permite añadir un contenido extra para en caso de que alguien compre el NFT pues pueda visualizar ese contenido extra si nadie lo compra si la gente no lo ha comprado el que no lo ha comprado no puede verlo es como contenido bloqueado que solamente puede verlo el autor y luego aquí Explicit and Sensitive Content en caso de que sea contenido para adultos o explícito o agresivo y sangriento y demás sensible pues también lo puedes marcar como que es eso Supply parte importante cuántas piezas va a haber de esta obra es solamente una va a haber una serie de piezas de 20 y están numeradas o lo que sea en este caso solamente nos permite hacer una porque el crear obras cuesta money cuesta energía de cómputo entonces en este caso de manera natural te dejan hacer una si quieres hacer más de una puedes darle aquí a info y puedes ponerte en contacto con ellos de alguna forma para hacer una tirada de varias pero en este caso se hace con una te ponen de predeterminado una porque al ser una única obra el valor es mayor y en realidad pues se juega con la escasez es lo que interesa en estos casos de coleccionismo y demás así que nada eso y luego aquí te dice que puedes congelar tu metadata y tal esto la verdad es que no tengo ni idea de lo que es lo estuve leyendo un poco por encima pero tampoco me ha quedado muy claro así que sencillamente le daríamos a create y ahí está pollo enfadado has been created y una vez estamos aquí podríamos visitarlo para ver lo que es la página principal o editarla vamos a visitarla para que veáis cómo aparecería digamos en el marketplace en este open sea ahí está la obra y aquí te aparece que el history del precio pues como no ha habido compras y ventas pues no te aparece aquí nada simplemente aquí abajo nos aparece que ha sido creado por esta address esta dirección de de la plataforma vale que debe ser una dirección de la propia plataforma que es la que crea las los nfts y te lo ha dado a ti to you hace 41 seconds 42 43 ahí está con lo cual este nft ya sería tuyo y aquí tienes varias opciones puedes editarlo si quieres puedes editar los parámetros que quieras del nombre de la descripción todas esas cosas puedes editarlo aquí o puedes ponerlo a la venta así que como yo sé que muchos de vosotros lo que queréis es vender vuestras obras vamos a darle a sell y a ver cómo se vende le damos a sell y aquí tenemos las diferentes opciones vale esto es interesante set price aquí puedes marcar un precio en concreto al que quieres venderlo price will be cantidad pues aquí ponemos el precio en ethereum vale ponemos que queremos venderlo a un ethereum sería vale que un ethereum equivale a 200 aquí ethereum vale un ethereum equivale a 2300 dólares americanos a día de hoy esto fluctúa mucho con lo cual a saber cuánto vale mañana pero podríamos poner un ethereum vale yo creo que mi obra va a ver unos 2300 tranquilamente así que ese sería el precio que pone aquí vamos a traducirlo esto yo os recomiendo que estéis siempre con el traductor ahí vale estará a la venta hasta que se transfiera este artículo o lo canceles pues nada ahí lo que pone es que estará a la venta este producto hasta que tú lo transfieras a aquella persona que te haya ofrecido la pasta no se hace la transferencia automáticamente según alguien diga un ethereum sino que te lo ofrecen y tú haces la transferencia y o puedes cancelarlo y ya está y sigues teniendo tú este vale tu artículo luego aparte del precio aparecen diferentes opciones que sirven para complementar digamos ese precio que has puesto aquí pues añadir diferentes matices para esta venta que bueno pues le echáis un ojo y ya está pero para poner un precio fijo sería aquí vale set price luego tenemos el highest bid que esto es por subasta ¿no? cuál sería el mínimo al que empieza la subasta pues puede ser 0.5 ethereum vale y la gente va metiendo pasta, pasta, pasta y aquí un precio de reserva que es cuando alguien de un ethereum pues se reserva y tal, tal, tal y luego aquí una fecha de expiración vale esto es para meter escasez vale y decir que en 5 días se acaba la subasta pues tienen 5 días para ir subastando y dando el mejor precio hasta que se acabe esta cuenta atrás y ahí es ya donde se decide quién ha sido el que ha dado más pasta y el que se lleva el asunto y luego tenemos el bundle que puedes unirlo ese ítem con otros vale puedes crear como una digamos un pack de un grupo de ítems para venderlos en mi caso como no hay más que uno pues esta opción no me vale pues yo ¿qué haría? diría pues bueno el precio de venta va a ser el highest bid vale vamos a poner que mínimo un 0.5 a subasta vamos a poner que se reserva al que me dé 5 ethereum y va a estar durante 5 días vale entonces sencillamente bueno aquí nos da instrucciones vale por si alguien quiere verlo ta 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 y le daremos a post your listing aquí como veis hay diferentes opciones vale esto en realidad te dice que open sea se queda con un porcentaje de la venta por las por las fees vale aquí está esta parte que es de referidos vale que si alguien consigue vender tu ítem a otra persona pues se lleva un porcentaje y puedes cambiarlo puedes poner que si te lo venden se lleven hasta un 2 y pico por ciento o mínimo un 1 por ciento vale esto pues bueno cada uno que lo ponga como quiera y sería simplemente de eso darle aquí a post your listing y ahora si es importante porque a la hora de poner a la venta un artículo nos va a llevar a metamask y aquí es donde va a hacer falta pasta para el asunto vale aquí es donde si que se necesita meter algo de dinero para ponerlo a la venta porque pues por lo que hemos dicho porque las transacciones valen pasta sencillamente nos va a decir que el gas fee vale es de 0,011244 ethereum que en este caso son 25 dólares yo como he metido pasta pues podría hacerlo y ya está me diría aquí que la cantidad total que voy a pagar es esto le daría a confirmar y ya estaría nuestra subasta en subasta digamos de cara al público ya se podrían hacer ofertas y quien quisiera quien quisiera podría comprarlo así de sencillo parte importante como metéis dinero en metamask pues sencillamente le dais a metamask vale y si lo tenéis vosotros como lo tendréis nuevo os aparecerá aquí en 0 le dais a comprar le dais a continuar con wire que esto es una plataforma que hace de unión entre digamos es como un banco ¿no? te coge euros y te lo transforma en ethereum bitcoin o lo que sea te saldrá esto te dices ¿cuánto necesito para poner esto a la venta? pues 25 dólares vamos a poner un poco más a por si acaso 35 dólares de dólares americanos a ethereum y puedes hacerlo con apple pay o card payments este es el cambio que hay ahora mismo de ethereum a dólares aquí todos los datos vale y total tendrías 41 dólares ahí autorize autorizo tal 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 le daríamos a next nos pediría los datos de la tarjeta los rellenáis confirmar y ya tendríais vuestros ethereums aquí como los tengo yo vale yo en este caso metí 48 para tener algo y nada pues sencillamente eso ya podríais postear vuestro artículo nft y esperar a que se venda sobre esto de compra y venta de nfts hay muchas cosas que hablar vale porque no es tan sencillo como llego y pongo mi dibujo aquí y espero a que se venda porque pues si nadie te conoce y si tu dibujo no es la leche y si una serie de circunstancias pues no se va a vender vale aunque pongas una cuenta atrás aunque hagas lo que sea la gente que está vendiendo nfts es porque tiene un cierto renombre ya en el mundo real o en el mundo digital en redes sociales y demás y porque tienen una estrategia de marketing detrás no es simplemente están un día aburridos en su casa y suben su nft y ya está y menos ponerlo a la venta pagando dinero cuando no estás seguro de que se vaya a vender entonces existen un montón de estrategias de formas de vender un nft digamos de formas de marketing vale y hay muchas formas en las que lo están haciendo y se están vendiendo ya te digo cantidades de pasta abismales si queréis que sigamos hablando sobre estos temas sobre estas estrategias y sobre todo ese mundo que hay detrás de los nfts a mi es una cosa que me fascina y que me estoy metiendo ahí de cabeza estoy investigando ese mundo muchísimo así que si queréis que hablemos sobre eso dejadmelo en los comentarios sobre qué queréis específicamente que hablemos sobre qué queréis específicamente que hagamos vídeo y nada espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis cómo crear vuestro nft y ponerlo a la venta si os ha gustado el vídeo dadme un buen like caso ahí para arriba si no estáis suscritos suscribíos y nos vemos en un próximo vídeo que seáis felices chicos un besazo mua pa pa